A continuación, un video que es indignante y que sigue demostrando que la agresión entre escolares se sigue registrando y además de ello se está publicando en redes sociales como si se tratara de un logro, de un hecho aplaudible. Vamos con las imágenes para que ustedes puedan observar además lo que se ha registrado en este momento entre la agresión cuando jalonean de los cabellos a una alumna. Ahí está el momento en el que se registra la agresión en plena escalera, miren ustedes como jalonean estas alumnas del Colegio Sagrado Corazón de Jesús en la victoria y los escolares han grabado el momento del ataque a su compañera de clases. Las imágenes además donde se ven los jalones de cabello y cuando la arrastran a la menor son registradas y vistas por otros compañeros que no hacen absolutamente nada. En medio de esto lo publican en redes sociales como si se tratara de un hecho que se puede uno sentir orgulloso. La mamá de la víctima ha denunciado que los profesores y los auxiliares no han hecho absolutamente nada y además le ocultan esta situación y que encima su hija se quedó todo el tiempo en clases estando adolorida porque esto ocurre al interior del colegio. Ahí están las escaleras del colegio, otras compañeras de la menor, miren la jovencita, no la otra adolescente que es testigo, los que graban también son testigos y no hacen nada. Vamos a escuchar lo que cuenta la madre de la menor afectada. Muy apenada de ver cómo ha pasado mi hija, es muy fuerte las imágenes, la han arrastrado, me la han cogoteado. Mi hija hoy en día tiene chinchones en la cabeza, todos los brazos le duelen, tiene moretones en la espalda, que a la justa sí se puede mover. Pero bueno, acá los profesores se quedaron callados, eso pasó en horario de clase, nadie me dijo nada, nadie me llamó, señora su hija está mal, le duele la cabeza, porque mi hija estuvo con dolor de cabeza en clases. Cinco horas esperando que llegue a casa, porque acá nadie dijo nada, todo el mundo se cayó la boca, es más, la llevaron a pedirle disculpas a la agresora, eso es justo, no es justo, para que le compre una crema, porque mi hija al intentar defenderse le arañó la cara. ¿Cómo no se va a poder defender si la arrastraron, señorita? La arrastraron. Y miren, todo esto sucede, estando hoy además un día bastante significativo, hoy 2 de mayo se recuerda el día de la lucha internacional contra el bullying o el acoso escolar. Vamos a hablar de este tema, porque vemos que lo que cuenta la madre de la menor es que encima la obligan a la menor, que había sido atacada, jaloneada de los cabellos, afrontando el shock, afrontando el dolor, a que le pida disculpas a la agresora, pese al video que se ha publicado. Estamos con María Lourdes Cáceres, que es psicóloga, para que nos explique precisamente cómo se puede actuar en estos casos. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias, Sinta. E impactados porque siguen registrando casos de bullying y tienen estas características siempre. Uno, que los padres dicen en el colegio, trata de poner paños fríos, de ocultar el hecho. Y lo otro, es que usualmente no sancionan solo al agresor, sino también a la víctima. Correcto. Y es indignante, ¿no? Es indignante ver cómo esto se va normalizando. Y de alguna manera ya es como que parte del día a día. Exacto. Me contaban hace poco en un colegio que resulta que ahora los colegios tienen que presentar las denuncias también, ¿no? Frente a las policías. Y se encontraron varios representantes de varios colegios porque esto está sucediendo de manera generalizada en toda nuestra sociedad. Y como mencionaba, se normaliza. Exacto. Y por otro lado, también la indignación de esta madre, ¿no? O sea, ella siendo la agredida tiene que pedir disculpas al agresor, ¿no? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad por la cual el agredido siempre tiene que ser de alguna manera revictimizado, ¿no? Es decir, no hay sanciones claras, no hay consecuencias claras. Y esto no solamente tiene mucho que ver con la normalización de la sociedad en cuanto a la violencia, sino también con las leyes que se han puesto anti-bullying que frenan de alguna manera las sanciones que antes tomaban los colegios. De manera natural, ¿verdad? Recordemos que antes si un alumno hacía eso, era expulsado, era inmediatamente, a los padres se les llamaba, se les ponía una papeleta y se acababa el problema. Pero ahora, con las nuevas leyes, que se favorece de alguna manera... Al agresor. Exactamente, al agresor. Pero se está haciendo de una manera no muy saludable, porque vemos que las víctimas siguen siendo revictimizadas y además humilladas en medios, en redes sociales. Es decir, los chicos, el entorno se dedica a qué? A grabar, filmar y publicar, en vez de actuar, ayudar, detener, avisar a las autoridades. Ya no vemos eso, ¿no? Porque lo que también, otra característica importante que mencionas, es que en los videos aparecen agresor, agredido, otros testigos, y los testigos no parando para nada esta situación, ni denunciándola, ni pidiendo auxilio para su compañero. Entonces, ¿qué está pasando también con los escolares, no? De normalizar este tipo de violencia. Exacto, por eso yo siempre menciono que es necesario trabajar también con los testigos. Porque muchas veces nos centramos en la víctima o en el agresor, pero los testigos son clave, fundamental aquí para detener todas estas situaciones. Es decir, si nosotros como institución, como colegio, como sociedad, instamos a que nuestros hijos, que son los que ven estas cosas, avisen, alerten, detengan, esto no va a continuar, porque nuestro silencio genera la complicidad y esto hace que estas situaciones permanezcan y sigan dándose día tras día. Las cifras en el CICB son increíbles. Hasta hace dos semanas eran como más de 700 casos a nivel nacional. ¿Y por qué creen que está aumentando tanto? Porque todos los días tenemos reporte de casos de violencia en colegios, ya sea adentro o en los exteriores. Ya sea física, verbal, psicológica y ciberbullying. O sea, son las modalidades en las cuales esto se maneja de las formas como quieren. ¿Por qué seguimos viendo que esto aumenta? Porque no hay consecuencias. Y tenemos que entender que todos nuestros actos tienen consecuencias. Hagamos algo de una manera u otra, siempre va a tener una consecuencia. Entonces, nuestros hijos tienen que aprender que nuestros actos van a tener consecuencias. Pero como no hay, porque no se les aplica ninguna sanción, salvo que se llama al padre, se le invita a que por favor converse con su hijo para que se porte de otra manera. Pero no siempre eso rinde efecto. Además, tenemos padres negadores, ¿no? Que sus hijos nunca hacen nada. Aún con las evidencias, sus hijos son siempre prácticamente niños que no hacen, no cometen. O padres que prácticamente se alejan también de la crianza de sus hijos, que no participan activamente. Y que lamentablemente cuando les reportan un hecho así, generan más violencia en sus casas y esas personas, esos menores, siguen replicando violencia en los colegios. Y aquí es importante que nos expliques, María, cómo proceder con el agresor. Porque claro, el agredido termina con este shot, con este trauma, pero encima siente que su agresor es protegido. Porque hasta el momento no se pueden dar el tema de las expulsiones porque también está, oigan, no hay que seguir hundiendo al menor que ya tiene un problema. Entonces, ¿cómo proceder ahí? Claro, con el agresor lo primero que nosotros tenemos que tener es conversación, tenemos que tener terapia. El colegio también tiene que apoyar ahí, ¿no? Es decir, de alguna manera tratar de reinsertar al muchacho o la chica en una sociedad que tiene normas, que tiene reglas, que tenemos que aprender a vivir todos en sociedad. Pero sin los padres es casi imposible. Es decir, esto es un trabajo en conjunto de padres y de profesores, ¿no? Es de sociedad. Cuando los padres simplemente se limitan a decir, bueno, ustedes colegio, ustedes resuelvan el problema. Y el colegio a la vez a los padres, entonces no hay quien dirija. Pero el agresor está gritando de alguna manera con sus acciones que necesita ayuda, necesita atención. Algo está pasando en su casa, algo está viviendo él. Probablemente también ha sido víctima de agresión, de violencia. Probablemente en su entorno eso es lo que se ve. Está el chico o la chica están solos, ¿no? Entonces hay que ponerle mucha atención al agresor. Por supuesto, el agresor también sufre, porque nadie que es feliz va por la vida haciendo daño a los demás. Entonces eso es importante. ¿Y cómo se debería proceder sin hundirlo a que caiga en este círculo de violencia y violencia, no? ¿Cómo ayudar a ese menor? Claro, desde el principio. Los chicos siempre van dándonos señales. No esperemos hasta que las cosas escalen, ¿verdad? Para poder actuar. Necesitamos actuar de inmediato. A la primera que nosotros vemos que nuestros hijos están teniendo actitudes diferentes, agresivas, violentas, o nos responden de una manera un poco rara, descuidan el colegio, no acuden al colegio. Vemos que están en unas juntas que son un poco no tan favorables. Empezar a actuar de inmediato, ¿no? Es decir, prender ahí el foco de atención. Exacto. Y empezar a ver qué está pasando con él. Hablar con el colegio. ¿Qué dice el colegio también? Y buscar ayuda. Para eso estamos los especialistas, para apoyar, para ayudar, para hacer que este tipo de cosas vayan cada vez minimizándose, vayan volviendo a su curso, ¿no? Que no sigan creciendo. Pero lo que vemos ahora es que esto crece. La ausencia de psicólogos también en colegios públicos es un gran problema, ¿no? Porque somos nosotros quienes también de alguna manera detectamos, ¿no? Y vamos avisando, vamos alertando. Pero si no estamos, ¿quién puede ayudar en esa función? Y ahora, la respuesta que se da por parte de la institución educativa, ¿no? En la gran cantidad de casos que vamos mencionando, los padres tienen prácticamente una misma versión, ¿no? Que el colegio trata de minimizar el hecho, que el colegio trata de ocultarlo, que el colegio pone paños fríos diciendo, no ha sido adentro del colegio, ¿qué errores ves que hay en las políticas del Ministerio de Educación? Yo lo que veo aquí es que en los colegios efectivamente tienen mucho temor de la reacción de los padres, ¿no? Es como que temen que los padres se vayan contra ellos, ¿no? Y que luego venga una denuncia, otra denuncia y cosas como estas. También veo que hay mucho tema burocrático, ¿no? El CICB, que es la plataforma en la que todos los padres de familia podemos entrar a denunciar, obviamente con pruebas, ¿no? Cosas fehacientes, temas de acoso a los chicos. Es una plataforma que no es muy amigable, ¿no? Es una plataforma que no responde como debería en el sentido de la rapidez. Los colegios también dicen que tienen muchos procedimientos burocráticos que hacer y es como que les incomoda que lleguen este tipo de denuncias, ¿no? Sin embargo, yo creo que la denuncia tiene que llegar sí o sí, porque es la única forma en que podemos nosotros visualizar lo que está sucediendo en nuestra sociedad, ¿no? Y el hecho de no ponerlo en el CICB es como, este número no existe, pero sí existe. Y cuanto más veamos que estos casos están ocurriendo, es necesario que el gobierno tome acciones. Estaba hace un poco en una charla muy interesante de un consultor especialista en estos temas para el ministerio y decía, ¿no? En muchos países se ha aplicado esta misma ley que estamos hoy día teniendo aquí y no ha dado resultados. ¿Por qué? Porque se ha visto que el hecho de trasladarle toda la responsabilidad única y exclusivamente a los padres, padres que muchas veces no están preparados para hacerlo. Entonces, vemos que eso no hay una respuesta eficiente. Entonces, es necesario de alguna manera poder conversar este tema y que esto se revise y se reformule esta ley de forma tal que los colegios tengan esa autoridad. En expulsar también, ¿no? Exactamente, como siempre lo tuvo, ¿no? De alguna manera, como siempre lo tuvo para poner las normas, las leyes y las consecuencias. Y no liberarse del hecho de decir, es que no es dentro del colegio. Recordemos que el ciberbullying no es dentro del colegio. Y sin embargo, se toman nombres y se agreden no solamente a menores, a profesores, a autoridades del colegio, a través de plataformas como confesiones que tienen todos los colegios, las universidades. Y son cosas que realmente lesionan profundamente a las personas que están ahí mencionadas. Y qué importante lo que han mencionado, ¿no? El ciberbullying, porque muchas veces no solo es el acoso físico o la agresión física que se le da a los menores, porque este bullying es eso, ¿no? El acoso constante a uno de los compañeros de clase. Gracias por estar con nosotros, por la explicación que nos has dado. Y qué importante también la participación de los padres de familia. Estar pendientes, porque si el colegio en estos momentos no toma las cartas en el asunto, hay que hacerlo nosotros, corrigiendo. Si ven alguna actitud mala de los hijos, decírsela y hacerles ver también el daño que están generando en el compañero. Porque lo que se está viendo muchísimo y lo que se revela además en los videos que se vienen publicando es que hay muchísimos menores que lo que están haciendo hoy en día es lamentablemente normalizar la violencia. Tanto al interior del colegio como en los exteriores, porque son ellos mismos los que se juntan a grabar estos videos y luego, en el colmo del descaro, como se dice, publicarlos en redes sociales. Importante la participación de los padres para frenar esta violencia que estamos viendo en los colegios. Tenemos que irnos a una pausa pequeña, no se muevan. Regresamos con más.